directamente en vivo felicitando y saludando a todos los niños y las niñas que nos ven, que nos escriben y que nos mandan sus tareas y como le llamamos las evidencias para poder comprobar que están trabajando aquí con nosotros en Escuela TV. Continuamos con tercero y cuarto de primaria, ya están listos los maestros que hoy nos van a compartir algunas adivinanzas, vamos a aprender pero también nos vamos a divertir, vamos con ellas. Hola, ¿qué tal niños? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Escuela TV, estamos como ya te mencionaron con tercer y cuarto grado de primaria, soy la maestra Keila y me acompaña, el maestro Jorge Castillo y es un placer tenerlos nuevamente por aquí. Antes de iniciar maestra quisiera mandar un bonito saludo para todos aquellos maestros que celebraron su día, espero que ustedes los pequeñines en casa hayan participado en la dinámica de la carta al maestro. Muy bien, ¿con qué materia vamos a empezar el día de hoy? Vamos a empezar con la entidad donde vivo, los niños de cuarto grado también pueden poner atención y si desean pueden ir tomando nota de lo que vayamos a trabajar el día de hoy. Si quiero pedirles para adelantarme, vamos en el cuarto bloque a trabajar la materia de ciencias naturales, necesito que por favor hagan un círculo para que lo puedan tener listo para esa clase. Vas a necesitar también una vela, un encendedor y un hilo. Para ese experimento sí es importante que tu mami, tu papi o algún adulto o alguien que sea capaz de encender un encendedor o un cerillo te pueda ayudar para que tú no vayas a tener ningún accidente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con los aprendizajes esperados para el día de hoy. Aprendizaje esperado, acontecimientos que transformaron el paisaje y la vida cotidiana en el siglo XX. Los materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Muy bien, los materiales en esta ocasión para nuestros amiguitos de tercer año, les vamos a pedir que abran su libro de la página 132 a la 137, así como una hoja de libreta o la libreta para que vayas tomando notas durante el desarrollo de esta clase. Y para iniciar, la maestra, vamos a despertarnos un poquito y vamos a hacer un pequeño ejercicio de activación antes de iniciar la clase. Es algo muy sencillo, vas a empezar poniendo tus manos arriba y si quieres puedes ponerte puntitas para intentar tocar el cielo, más alto que puedas. Entonces otra vez, arriba, a un lado. Nuevamente, arriba, a un lado, giro. Y brinco. Otra vez, arriba, a un lado, giro. Y brinco. Una última vez. Es arriba, a un lado, giro, brinco. Ahora sí, vamos a empezar el tema. Muy bien, espero lo hayas podido realizar en casita. Y si no, síguelo intentando, no importa. ¿Recuerdas que en la sesión anterior habíamos trabajado una línea del tiempo? El día de hoy también vamos a ver una serie de acontecimientos, los cuales te vamos a pedir que vayas tomando nota en la medida de lo posible para que también puedas hacer tu línea del tiempo. En esta ocasión lo puedes hacer de una forma diferente. A lo mejor lo puedes hacer como un trenecito, como un avioncito o si quieres, como una línea de tiempo tradicional. Aquí lo importante es que uses tu creatividad. Así es. Vamos a iniciar retomando algunas de las fechas que vimos en la línea pasada en algunos de los acontecimientos importantes. El primero de ellos era que en 1910 había dado inicio la Revolución Mexicana. En 1911, Francisco I. Madero gana la presidencia de México. Y para 1912, Viviano Villarreal fue gobernador de Nuevo León. En 1913 ocurre la decena trágica donde pierde la vida Francisco I. Madero. Para 1914, Antonio I. Villarreal se convierte en el gobernador constitucionalista de Nuevo León. En 1915, Francisco I. Villa visita Monterrey. Para 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución el 5 de febrero. Recuerda que esa Constitución es la que nos rige actualmente. Se han hecho algunas modificaciones, pero esa es la que nos rige. La de el 5 de febrero de 1917. Ok, para esta clase vas a ver tu libro de la página 132 a la 137. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. En 1921... José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación y emprendió la campaña de alfabetización para hacer cumplir el derecho de todos los niños con la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Bueno, eso cambió la vida de las personas, así como de los niños y adultos, y se empezaron a construir muchas escuelas para que todos tuvieran acceso a ella. En 1930... Se fundó la Escuela Industrial Álvaro Obregón, la primera escuela técnica pública. En ese mismo año se hacen también las escuelas normales, que esas son las escuelas en donde estudian los maestros para precisamente poder salir con esa licenciatura. Ya para 1934, el general Lázaro Cárdenas fue electo presidente de nuestro país. Bueno, en 1938... Surge la creación de Pemex, Petróleos Mexicanos. En ese mismo año se pide que las empresas extranjeras salgan del país y entonces únicamente Petróleos Mexicanos es el que podía expropiar el petróleo de nuestro país. Así es, para 1945 aparece la explotación de la Cuenca de Burgos. La Cuenca de Burgos incluye tres estados, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Para 1938 aparece el periódico El Norte. Fíjate desde qué año está ahí, ese es un periódico de aquí del estado. Para 1949... Surge la empresa Maseca. Ok, en 1933... En 1933, maestra, surge la Universidad de Nuevo León, mejor conocida como la UN. Y también surge el Tecnológico de Monterrey. Recuerda que también están dos equipos de fútbol que son muy famosos aquí en el estado, los Tigres de la Universidad... Y los Rayados del Monterrey, claro que sí. A ver pequeñitos, ¿y ustedes a qué equipo le van? ¿Tigres o Rayados? Pues esto está más que obvio, maestra. Los niños prefieren ser Rayados. Estoy de acuerdo con usted, maestro. Aquí tenemos una discordia, niños. Pero no se preocupen, yo sé que en casita también están debatiendo acerca del mejor equipo. Los Rayados, obviamente. Ok, vamos a continuar. En 1952... En 1952 aparece el primer hospital de zona del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Muy bien. En 1970... Aparece el metro en... 1991 aparece el metro y luego en 1970 aparece el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Ok, en 1991 ya te dijeron que es el metro. Ok, no podemos olvidar lo que es el aeropuerto. Ahora nos vamos a ir a otra parte en donde en casita nos van a ayudar a contestar. Adivina, adivinador. Número uno. Es una máquina electrónica que se inventó en 1936 capaz de procesar información de gran velocidad y precisión. También se le conoce como ordenador. Así es. En casita muchos de nosotros ya tenemos acceso a ella, que es la computadora. Muy bien. La siguiente pregunta vamos a ver si le atina, niños. Adivina, adivinador. Es un dispositivo electrónico, teléfono portátil, inventado en 1973, con el que puedes hacer llamadas y algunos tienen aplicaciones con acceso a internet. Fíjate aquí, la palabra clave es teléfono portátil, por lo tanto es el celular. Siguiente pregunta. Adivina, adivinador. Es una compañía que ofrece servicios de redes y medios sociales. Surgió en el 2004 y puedes tener contacto con personas de varias partes del mundo. ¿Cuál será? Muy bien. Es una red social bastante importante y con un gran alcance. Facebook. Correcto. Siguiente pregunta, adivina, adivinador. En 1991, se tuvo la primera conexión a este medio en Monterrey. Ahora se necesita para acceder a aplicaciones, redes sociales y correo electrónico, entre otros. ¿Cuál crees que sea? Pon atención a la pista. Es una conexión. Y una de ellas que tenemos es internet. Perfecto. Ok, pequeñito. Ahora bien, recuerda con las papeletas que fuiste formando acerca de las fechas que mencionamos durante el desarrollo de esta clase, ir elaborando la línea del tiempo. Como comentaba la maestra, pudiste haber hecho un avioncito, algún trenecito, algún gusanito. También está interesante hacerlo en esa forma. En pantalla, para nuestros amiguitos que están viendo, aparece un trenecito con el ejemplo de una línea del tiempo. Aprovecha tu imaginación y dale un detalle artístico a tu trabajo en tu tiempo libre. Bueno, pues con esto, pequeños, nos vamos a un corte, nada más recordándote los materiales que vas a necesitar para el cuarto bloque que es Ciencias Naturales. Hoja de máquina, bueno, un círculo ya sea de 10 a 14 centímetros de diámetro, tijeras, vela, hilo, ¿algo más? Nada más. Encendedor. Recuerda que le vas a pedir ayuda a algún adulto que sea capaz de encender algo sin tener algún accidente, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a un corte y enseguida volvemos. No te vayas. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. Reconocimiento a Docentes 2020. Un maestro es muy importante porque él ayuda a los niños, obviamente con apoyo de los padres de familia, pero es muy importante porque él proporciona, guía, las actividades donde el niño puede ir desarrollando capacidades, habilidades, destrezas. El maestro también sirve apoyo, el maestro da amor, el maestro da comprensión, el maestro da vínculos de apego que son súper importantes. El maestro también toma a los niños como el interés superior de los niños siempre va a ser muy importante. Entonces, cualquier maestro debe de tener en cuenta. Secretaría de Educación Gobierno de Nuevo León Aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Antes él no, era así de alto. Ahora... Un lugar donde la educación y el juego se reúnen para que los niños reconozcan el mundo. Yo soy Archimaldo y estoy acompañado del mundialmente famoso Dr. Gallo. Plaza Sésamo. Lunes a viernes, 2.30 de la tarde. Canal 28. La televisión de todos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. Estamos de regreso pequeños y ahora vamos a ver la materia de matemáticas. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio que te va a ayudar a conectar ambos hemisferios de tu cerebro. Recuerda que el cerebro está dividido en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo y con este pequeño ejercicio vamos a lograr la conexión entre ambos. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Vas a poner tus manos al frente. Vamos a poner atención en casita. La maestra Keila está extendiendo completamente sus dos palmas. El maestro me va a ayudar a describirlo, ¿de acuerdo? Y en tu mano derecha vas a doblar, vas a llevar al centro de la palma el dedo gordo, lo llevamos al centro. En la mano izquierda. Derecha. Es la derecha de ellos. Bueno, la derecha en casita. Sí, la derecha de ustedes, pequeñitos. Y con nuestra mano izquierda vas a doblar los cuatro dedos, ¿ok? En forma de puño, pero en este caso el dedo gordo va a quedar extendido, ¿sí? Fíjate muy bien como si estuvieras dando un like. No, pero hacia los lados. Pero hacia un costado. Así es. Aquí es donde viene lo interesante porque vamos a hacer el cambio, ¿ok? Ya lo tienes, lo tomamos nuevamente. Tenemos nuestras dos palmas extendidas. De tu mano derecha vas a doblar el pulgar hacia el centro. El centro de la palma. Y de tu mano izquierda vas a doblar los cuatro dedos y vas a dejar extendido el pulgar. Y después hacemos el cambio, ¿ok? Y entre más rápido lo puedas hacer, va a ser mucho mejor. Aquí lo que estás haciendo es que estás trabajando ambos lados de tu cerebro, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar. Esto si no te salió, necesitas nada más practicarlo. En el siguiente bloque lo volvemos a practicar y al final lo volvemos a practicar, ¿ok? Vamos a empezar. El aprendizaje esperado para el día de hoy en la clase de matemáticas es identifica y genera fracciones equivalentes para cuarto grado. Tercer grado es importante que vayas identificando también fracciones equivalentes, aunque no sea un contenido propiamente que vayas a ver en este momento. También es importante que lo vayas aprendiendo. Muy bien, para esta ocasión vamos a necesitar hojas de libreta o de máquina. Si tienes hojas de colores, de preferencia, si tienes hojas de colores las vamos a poder usar. Si no tienes hojas de colores, no te preocupes, puede ser con hoja de libreta y le vamos a poner el nombre a una hoja dependiendo del color que vayamos a ir utilizando. ¿Cuántas hojas vas a necesitar en esta ocasión en pantalla para nuestros amigos que ven en casita y para nuestros amigos de radio? Son cinco hojas. Una en blanco, una en rosa, si tienes rosa, una en naranja, una en verde y una en amarillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora te lo mostramos. Aquí nos van a ayudar a enfocar un poquito. Ok, tenemos una hoja, la cual vas a dejar sin ningún doblez, que esta nos va a representar el entero. ¿De acuerdo? Esta está sencilla, no le tienes que hacer nada. Otra hoja la vas a doblar por la mitad para que obtengamos dos partes. Y a esta tenemos medios. Vamos a doblar, si tienes hojas de color, en este caso sería la hoja color rosa. Y si no, asígnale el nombre. No importa que sea una hoja blanca, le puedes poner rosa en grande para que sepas que esa será tomada como si fuera una hoja de color rosa. Ok, nuestra tercera hoja la vamos a doblar en cuatro partes. A la mitad y nuevamente a la mitad para que obtengamos un cuarto. Bueno, cuatro cuartos, perdón. Aquí señalé nada más uno, un cuarto. En este caso la hoja sería de color naranja. Si tienes hojas de color naranja, la vas a doblar en cuatro partes iguales, como acaba de describir la maestra. Nuestra siguiente hoja la vamos a dividir en ocho partes, ¿de acuerdo? La mitad, la mitad y nuevamente a la mitad para que obtengamos octavos. Así es. Esta hoja va a ser la hoja de color verde. Si tienes una hojita de color verde, la vas a doblar en ocho partes iguales, como acaba de describir la maestra Keila. Y nuestra última hoja, quizás en esta, batalla es un poquito porque son más dobleces. Vamos a doblar también a la mitad, nuevamente a la mitad, otra vez a la mitad y una vez más a la mitad. Y tenemos dieciséisavos, ¿ok? Si cuentas los espacios, son dieciséis pedacitos. Esta hoja es de color amarillo. Para que puedas ir siguiendo las instrucciones, para nuestros amiguitos en radio, tenemos una hoja de color amarillo que se dobló en muchas partes hasta completar dieciséis partes iguales. Entonces tenemos el entero, medios, cuartos, octavos y dieciséisavos. ¿Ok? Vamos a continuar. Recuerda muy bien la observación de la maestra. La hoja que no está doblada representa el entero. ¿Sí? La hoja completa representa el entero. Iniciamos. ¿De qué color es la hoja que no está dividida en partes? ¿Recuerdas de qué color era la hoja que te presentó la maestra en un inicio a la cual no le realizó ningún doblez? Así es. Muy bien. ¿Sería? De color blanco. Muy bien. La hoja que no está dividida en partes es la de color blanco. ¿En cuántas partes está dividida la hoja rosa? Es la que dividimos a la mitad. ¿Recuerdas? ¿Cuántas partes tiene? Pues sí. Si te diste cuenta, tiene dos partes iguales. ¿Y qué fracción representa uno, si tomo nada más uno de ellos? Si tomo una parte de ellos, representa un medio. Muy bien. ¿Vamos bien, pequeños? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes hojas está dividida en cuatro partes? En pantalla te están apareciendo tres rectángulos, los cuales están divididos en diferentes cantidades. Entonces... Tenemos una hoja verde, una hoja naranja y una hoja amarilla. ¿Cómo podemos saber en cuántas partes está dividida? ¿Sí? Pues lo correcto es poder contar cada uno de los pedacitos que tiene la hoja dependiendo del color de la hoja. Por ejemplo, la hoja verde, si contamos, tiene cuatro y tres... En tres filas de cada hoja, cuatro por tres está dividida en doce partes iguales. La hoja naranja tiene dos por dos, significa que tiene cuatro partes iguales. Y la hoja amarilla tiene ocho por dos. Dieciséis partes. O sea, dieciséis partes. ¿Y qué nos están pidiendo, maestra? Por lo tanto, la hoja que está dividida en cuartos sería la de color anaranjado. Así es, la que tiene cuatro partes iguales. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a continuar. ¿Cuántas partes de la hoja anaranjada necesito para cubrir una parte de la hoja rosa? Ok. Vamos a observar en pantalla. Aquí te vamos a mostrar. Vamos a hacerle un acercamiento a la imagen. Aquí tenemos la hoja rosa. ¿La ves? Fíjate muy bien la instrucción. ¿Cuántas partes de la hoja naranja necesitamos para cubrir solamente una parte? La doblamos y nos quedamos con una sola parte de la hoja rosa. Tenemos un medio. Si extendemos la hoja naranja... Bueno, antes de extenderla, nada más para mostrarte un cuarto. Entonces, no sería uno. Necesito más. Hago lo que dice el maestro. La extendemos de manera completa. Fíjate, tenemos cuatro partes. De esas cuatro partes, al poner encima el medio, ¿cuántas partes se está ocupando de los cuartos? Observas a cuántas partes corresponde la mitad de los cuartos. ¿Cuántos tenemos, maestra? Ocuparíamos dos cuartos. Entonces, dos cuartos es igual a un medio. Son diferentes fracciones, pero aquí ya tenemos lo mismo. Si te fijas, tiene un doblez. El doblez marca que es otra parte, ¿sí? En la hoja. Dos cuartos es igual a un medio. Estas son fracciones equivalentes. Continuamos. En la mitad de la hoja rosa caben dos cuartas partes de la hoja anaranjada. ¿Qué es lo que te acabamos de demostrar? Entonces, podemos decir que un medio y dos cuartos son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Nos pueden ayudar en casita. ¿Por qué serán fracciones equivalentes? Si te está ayudando papi o mami, yo creo que ya se dieron cuenta. Porque ocupan el mismo espacio o la misma parte del entero. Continuamos. ¿Cuántas partes amarillas puedo cambiar para una parte rosa? Volvemos a nuestras hojas. Fíjate bien. Seguimos con la hoja rosa, que está dividido, dijimos, en medios. Solamente vamos a tomar una parte, por lo tanto, podemos doblar. Y tenemos en nuestra hoja amarilla dieciseisavos. Aquí lo tenemos como entero, pero aquí ya dividido. Lo voy a doblar para que observemos. Poco a poco, la maestra está reduciendo el entero a solamente un dieciseisavo. Si te fijas, observa la parte que utiliza del medio. Es muy poquito. Ok, entonces no sería uno. ¿Qué tal si pongo tres? Tampoco, ¿verdad? ¿Podrán ser cuatro? ¡Guau! Si observas ahí, ya estamos cubriendo la mitad del medio. Tomando cuatro dieciseisavos. Y si cuatro dieciseisavos me están llenando la mitad, entonces, ¿cuántos necesito para tener un medio? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ocupar. Así es, el doble de dieciseisavos de los que había mencionado. Si teníamos que cuatro, entonces ocupamos ocho y los podemos contar los pedacitos. Si te das cuenta, tiene dobleces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cuatro son ocho. Ocho dieciseisavos. Representan o equivalen a un medio. Si te das cuenta, esto también son fracciones equivalentes. Así es. Vamos a continuar. Entonces, nos damos cuenta que la hoja rosa está dividida en medias y hay que recordar que la hoja amarilla está dividida en dieciséis partes iguales. En la mitad de la hoja rosa caben ocho dieciseisavos. Y ya comprobamos que son fracciones equivalentes. En pantalla te vamos a mostrar unos rectángulos que están divididos también. Tú nos vas a ayudar a identificar el número que falta. En la hoja rosa lo tenemos completo, es un medio. Pero la hoja anaranjada está dividida en cuatro partes. Únicamente tengo iluminadas dos. Entonces, ¿qué fracción me está representando? Muy bien. Para que puedas completarlo, lo primero que debes hacer es tener en cuenta cómo se llena una fracción. La parte de arriba es el numerador y este representa el número de partes que está coloreada. ¿Estamos bien? Y la parte de abajo de la fracción se le llama denominador. Y el denominador se representa con el número de partes en el que está dividida la figura. Por ejemplo, en la primera imagen tenemos en la parte inferior, en el denominador, que la figura está dividida en dos partes. Y si observamos la imagen, así está dividida. Sin embargo, solamente una de estas dos partes está coloreada. Por lo tanto, podemos decir que tenemos en el numerador una parte coloreada. Colocamos un uno y abajo en el denominador ponemos un dos porque es el número de partes dividida. De esta manera nos queda un medio. Muy bien. En la siguiente figura, como te decía, está dividida en cuatro partes. Nuestro denominador es cuatro. Solamente tomamos dos. Por lo tanto, nuestro numerador será... Dos. Nuestra tercera figura, que también es un rectángulo, está dividido en ocho partes, de las cuales coloreamos o tomamos cuatro. Por eso ahí ya te da la pista que el numerador es cuatro. ¿Cuál sería el denominador? Así es. El número de partes en que está dividida la figura, en este caso, son ocho partes iguales. Y tenemos cuatro octavos. Nuestra última figura... Es una figura que es la hoja amarilla, que ya habíamos dividido. Si contamos los espacios, estamos hablando que está dividido el entero en dieciséis partes iguales. De esas dieciséis partes, solamente están coloreadas ocho. Por lo tanto, nos queda la fracción ocho dieciséisavos. Muy bien, recuerda que para obtener una fracción equivalente podemos multiplicar por un mismo número el numerador y también por ese mismo número el denominador de la fracción dada y así obtenemos la fracción equivalente. Recuerda que esto ya lo habíamos trabajado la semana pasada. Habíamos visto fracciones equivalentes, cómo obtenerlas, ya sea mediante multiplicación o mediante división. La multiplicación... Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por la misma cantidad y el... Y para hacerla más chica necesitamos dividir, ya sea también en... Podemos dividir la fracción en el número para poder hacerla más pequeña, dependiendo hacia qué partes queremos dividirlas. Pequeños, nos vamos a ir a un corte. Te vamos a dejar una imagen en la pantalla y en la medida de lo posible ve copiando. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Que escribas una fracción equivalente frente a cada una de ellas, por favor. Son solamente cinco fracciones. Entonces, por favor, cópialo y en un momento regresamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. La salud de nuestras familias, alumnos y la propia es lo más importante. Es por esto que les solicito atender y cumplir con las recomendaciones que nos señala la Secretaría de Salud. Recuerden que en equipo siempre será posible lograr un ambiente familiar y educativo más armónico y seguro. Y por favor, quédate en casa. Sigue viendo Escuela TV. No te automediques y toma todas las precauciones para evitar contagiarte de coronavirus. La responsabilidad es de todos. En Canal 28 y Radio Nuevo León, estamos contigo. Para vender el pollo, a ti te toca quedarte en casa. Cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero sí todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quedarse 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 en casa. Por sus familias y por nosotros, se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Canal 28. La televisión de todos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. Ya estamos de regreso, niños. Ahora vamos a trabajar la materia de español. Vamos a practicar nuevamente el ejercicio que hicimos en la sección anterior. ¿Recuerdas? Ponemos nuestras dos manos. Pongo el pulgar de la mano derecha hacia adentro. Y mis cuatro dedos los doblo hacia abajo, dejando extendido el pulgar de la mano izquierda. Y después únicamente voy a hacer el cambio. ¿Ok? Como te dije, este es un ejercicio de conexión entre ambos hemisferios en tu cerebro. Entonces, entre más rápido lo puedas hacer, mejor. Si tú tienes algún problema, a veces que se te olvidan las cosas, este te ayuda perfecto para ir memorizando. Si en dado caso las tablas batallas todavía un poquito, este te ayuda y puedes ir repasando. Dos por una, dos. Dos por dos. Y así te la llevas. ¿Ok? Entonces, este síguelo practicando en casita y ahora sí vamos a trabajar con la asignatura de español. Los aprendizajes esperados el día de hoy. Tercer grado. Características de las adivinanzas. Cuarto grado. Modos verbales para demandar, preguntar, enfatizar y sentir. Los materiales que vamos a necesitar en esta ocasión van a ser tu libreta, alguna hoja de máquina, lápiz o pluma para tomar notas durante el desarrollo de la clase. Si recuerdas, ya habíamos trabajado lo que eran las adivinanzas y los acertijos. Habíamos visto la diferencia entre ambos. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en las adivinanzas. Recordando que las adivinanzas son un pasatiempo a manera de acertijo que alguien tiene que resolver mediante pistas. Se describe algo de manera encubierta y que hace referencia a las características de objetos, personas, lugares, animales, etc. Correcto. Bueno, ahora vamos a trabajar un poco acerca de las características de las adivinanzas. Las adivinanzas son textos breves de tradición oral, es decir, que se transmiten de persona a persona. Hacen uso de recursos literarios como la rima, las comparaciones, juegos de palabras, la metáfora y otras figuras retóricas con la intención de dar pistas a quien las lee. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a repetir la adivinanza. Vamos a ver si lo descubres. Si observas las pistas para nuestros amigos en radio, hay unas palabras remarcadas en amarillo en el texto, que es la terminación de cada una de las oraciones que presenta esta pequeña adivinanza. Son las pistas más grandes que tienes para adivinar de qué estamos hablando. Así como la imagen que se presenta de un fruto que aparece en la imagen que estamos proyectando en la pantalla. Es la chirimoya. ¿Conocías este fruto? Puedes investigar un poco acerca de él. Muy bien. Metáfora. ¿Qué es la metáfora? Esto sí vamos a pedir, por favor, que tomes nota. La metáfora es una figura retórica que hace uso figurado del lenguaje. Te vamos a dar un ejemplo a qué nos referimos con el uso figurado del lenguaje. ¿Alguna vez has escuchado Tenía el cabello como el oro? Sus rizos eran de oro. ¿Has escuchado esa frase? Sus rizos eran de oro. Y bueno, yo, maestra, sinceramente no he conocido a alguien con cabello de oro. Yo tampoco. Pero aquí, si te das cuenta, hace referencia al tono del cabello. ¿De qué color es el oro? Dorado, ¿verdad? Entonces, se refiere a que el cabello es dorado. Esa es una metáfora en donde yo utilizo algunas palabras en sentido figurado. En vez de decir, tiene el cabello dorado, puedo decir, tenía el cabello tan brillante como el oro. Entonces, digo que tiene un cabello muy hermoso y muy dorado. Otra metáfora es cuando a veces has escuchado o a veces dicen, es que tenía una sonrisa como perlas. Y no se refiere a que tenga perlas en los dientes. ¿O sí? Claro que no, maestra. Habrá quien pueda tener esos gustos, pero no es así. Se refiere al tono que tienen semejante a las perlas. Así es. Aquí ya te dimos dos ejemplos. Vamos a ver cómo la adivinanza se está utilizando. Nazco y muero sin cesar. Sigo no obstante existiendo. Y sin salir de mi lecho, me encuentro siempre corriendo. ¿Qué es? Te la leo nuevamente. Nazco y muero sin cesar. Sigo no obstante existiendo. Y sin salir de mi lecho, me encuentro siempre corriendo. Para nuestros amiguitos en radio, ya pusieron otra pista en pantalla. Hay una imagen de agua que está entre unas montañas. Entre un paisaje. Entonces la respuesta es el río. Y la metáfora es en donde al río lo estamos comparando con el ser humano en donde dice nazco y muero. Debido a que el río no nace y muere, las personas sí. Y aquí es en donde estamos usando la metáfora. Nacer, morir y dice siempre corriendo. Si te das cuenta, el río o el agua no tiene pies. Sin embargo, va fluyendo, va corriendo. Excelente. Vamos a ver también otra figura retórica que es la analogía. La analogía hace una comparación de las semejanzas o similitudes entre dos cosas diferentes. En este caso, viene, vamos a ver, una adivinanza que aplica la analogía. Dice ahí, desde el principio de la eternidad, de la era y del espacio, hasta el fin concluyente del presente. ¿Qué tienen en común? ¿Qué analogía hay en estas frases que están remarcadas al inicio? Pues el tiempo, hay una analogía con el tiempo. ¿Sí? Y bueno, la adivinanza está preguntando por la letra E. Vamos ahora. Si te das cuenta, tenías una pista en la adivinanza, debido a que la palabra eternidad era y espacio, al inicio tenían la letra E. La analogía, como te dijo el maestro, es en eternidad, era, espacio, presente, porque hace referencia a medidas de tiempo. Vamos a jugar ahora con un crucigrama, en donde vamos a trabajar nuevamente las analogías. Nosotros te vamos a dar un ejemplo y ahorita vamos a ir contestando las que están en pantalla. De ser posible, contéstalo así en crucigrama. Si no se puede, entonces simplemente completa las oraciones que vamos a trabajar en este momento. La primera analogía está en horizontal en el crucigrama. Para nuestros amiguitos en radio, vamos a tener palabras en horizontal y palabras en vertical que se irán uniendo. Esto es un crucigrama. La primera sería, limón es ácido. Como chocolate es... ¿A qué es? ¿Qué tiene en común? Si el limón es ácido, el chocolate es... Así es. Muy bien. Dulce. Siguiente. Tierra es a, pasto, como hoja es a... Observa bien la analogía que está mencionando la oración. La respuesta es de cinco letras, también es de forma horizontal. Tierra es a, pasto, como hoja es a... ¿Les ayuda, maestro? Así es. ¿Dónde podemos encontrar las hojas? Aparte de la libreta. Pues en un árbol. Muy bien, yo creo que lo descubrieron fácilmente en casa. La tercera, analogía que tenemos ahí, dice, está en horizontal. ¿Queso es a ratón? Porque al ratón le gusta el queso. Como pasto es a... ¿A quién le gusta el pasto? Es una palabra de cuatro letras. Si el ratón come queso, el pasto lo come... Pues, de cuatro letras, una vaca. Siguiente analogía. Palma es a playa como... Es a bosque. La respuesta es de cuatro letras. Si te fijas, aquí estamos haciendo referencia a un tipo de vegetación típico de ese lugar. Palma es a playa como... ¿Qué tipo de árbol es el que está en el bosque? Y que tiene cuatro letras. Por lo regular en los bosques podemos encontrar muchos pinos. Muy bien, la respuesta es pino. Palma es a playa como pino es a bosque. Siguiente. La número cinco horizontal sería... ¿Manzana es a árbol? Lo mismo que hijo es a... Si la manzana nace del árbol, los hijos nacen de... Una mamá. Así es. En este caso la respuesta es... A madre. Siguiente. Mañana es a desayuno. Esto se refiere a una acción que haces en la mañana. Y en la noche es a... Si en la mañana desayunas, en la noche cenas. Caliente es a frío. Como luz es a... Obscuridad. Y la última. Piscina es a nadar. Como pista es a... Si en la piscina nadas... En la pista corres. Muy bien. Si te fijaste, el día de hoy trabajamos lo que son las analogías. Y te vamos a pedir que por favor, eso de ser posible, lo contestes en crucigrama y si no, simplemente con que hayas puesto las respuestas. Nos vamos a ir a un corte. Te dejamos en la pantalla el crucigrama y volvemos con la clase de naturales. Ya por favor, ten listos tus materiales. Si han dado caso, puedes tenerlos. Si no, no te preocupes. Aquí lo vamos a hacer. Regresamos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Sigue viendo Escuela TV. Es una niña que, si entiendo bien, andaba entre los 14 o 15 años cuando lo escribe. Leer un buen libro permite viajar a mundos paralelos y compartir esta experiencia nos lleva a... Hoy en día, en cualquier lista de libros más leídos, en la historia de la humanidad aparece el diario de Anacan. Los libros que cambiaron la historia. Lunes, 9 de la noche. Recomendaciones. Nunca te interpongas entre una cría y su madre. No te acerques ni los alimentes. No te asustes. Resguárdate, vigílalo y repórtalo al 911. Recuerda mantener la basura en contenedores cerrados y fuera de su alcance. Gobierno de Nuevo León. Estás ahí. Personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación doble A. Esto es Escuela TV. Continuamos. Escuela TV. Tercer y cuarto grado. Primaria. 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 Ya regresamos. Ya estamos. Estamos de vuelta con la clase de naturales. Ok. El aprendizaje esperado para el día de hoy es formas de generar calor. El calor genera movimiento. Los materiales que vas a necesitar. Ya había mencionado la maestra que en esta ocasión si tienes a la mano una vela, un poco de hilo, una hoja de máquina, en la hoja de máquina vas a dibujar un círculo con un diámetro de 7, 10 o 14 centímetros dependiendo el tamaño que lo quieras. Y dentro de este vamos a hacer un experimento, una actividad, así como tijeras y borrador. Nada más para, nos van a ayudar un poquito a mostrarte. Vas a tener el círculo y una vez que tengas el círculo lo vas a empezar a recortar en forma de espiral. Nosotros ya lo hicimos por cuestión de tiempo. Y esto es lo que tú vas a hacer. Tu círculo lo vas a recortar. Puede ser 7, 10 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Pídele a mamá o a papá que te ayuden a poder elaborar este círculo, sobre todo el espiral, porque vas a batallar un poquito en estarlo recortando. Ok. El fuego y la fricción. El hombre aprendió a producir fuego por fricción, al frotar trozos de madera con rapidez. En esa época utilizaban el fuego para protegerse de los animales, aslumbrarse y coser sus alimentos. Posteriormente el fuego fue el generador del vapor. Aproximadamente en el 2500 a.C., utilizando el fuego, el ser humano comenzó a extraer metales de los minerales para elaborar armas y utensilios. Ya en nuestra era, en el siglo XVIII, el ser humano usó por primera vez el vapor generado por el calor del fuego para mover maquinaria, lo que dio origen al periodo histórico conocido como Revolución Industrial. En pantalla, para nuestros amiguitos en radio, aparece una imagen de una persona que tiene una bicicleta, pero que hoy la conocemos como la motocicleta, porque esta está avanzando por el calor que genera el motor. Ahí tenemos alguna especie de horno que genera vapor. Y dice, la motocicleta de vapor con turbina funcionaba con fuego. Durante la Revolución Industrial, ¿cuáles fueron las características? ¿Se debió a la invención de la máquina de vapor? ¿Usaban el carbón como combustible? ¿Las máquinas movidas por vapor se aplicaron en la industria? Los talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a grandes fábricas. Y el transporte era mucho más rápido. El calor genera movimiento. Y este movimiento se vio reflejado en los medios de transporte. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron las primeras locomotoras y los primeros barcos de vapor. En pantalla aparecen algunas imágenes de un tren y de un barco que funcionaban por medio del vapor. Formas de generar calor. Aquí ya vamos a realizar nuestra actividad repitiendo nuevamente los materiales. Una hoja de papel puede ser el círculo que lo formes de 7, 10, 15 centímetros de diámetro. Ya depende si el espiral quieres que esté muy grande o pequeño. Tijeras para ir cortando el círculo en forma de espiral. Una vela, un pedacito de hilo. Si no tienes de 30 centímetros no pasa nada, puede ser más pequeño. Una vela, cerillos. Aquí recordando que necesitamos la ayuda de un adulto para poder encender la vela. No lo vayas a hacer tú solo, ¿de acuerdo? Así tú solito no. Aunque tú ya sientas que puedes hacerlo, es mejor que tengas la asesoría de algún adulto. Para tu carpeta de experiencias es importante que vayas tomando nota de tus experimentos, vayas tomando alguna fotografía. Recuerda compartir las actividades por medio del hashtag Escuela TV o en las redes sociales, ya sea de Facebook o de alguna otra plataforma digital, de la Secretaría de Educación Pública. Si tú tienes la vela que es así como delgadita, está bien. Te va a funcionar perfecto. Nosotros porque no teníamos es que estamos usando esta de vasito. Ahora bien, si ya recortaste tu espiral, lo tienes. Observa cómo al ponerlo sobre la vela, vamos a acercar hacia la vela un poquito. Observa cómo el calor hace un poquito de las suyas. Si te fijas, está girando lentamente. Esto debido a que la llama de nuestra vela es pequeña. Si fuera una llama más grande, probablemente el giro sería más rápido. Y otra observación, también aquí en el estudio tenemos un poco de viento, un poco de aire por el clima y eso provoca que no se mueva con la misma intensidad debido a que el vapor no alcanza a llegar al material. Sin embargo, en casita yo creo que lo puedes hacer más fácil. Practícalo, mándanos alguna imagen donde lo está realizando el experimento. Es bastante sencillo. Recórtalo en forma de espiral, lo colocas sobre la vela y esta te vas a dar cuenta que va a empezar a girar lentamente. Si gusta ponerlo otra vez, maestro, para mostrárselo a los niños. Si se tarda en mover, no te preocupes. Lo único que tienes que cuidar, claro, es no pegar el papel a la llama porque entonces se va a encender el espiral. Por eso el maestro no lo está poniendo dentro del vaso. Y ya te dije, va a variar, que se mueva un poquito más lento o un poquito más rápido de acuerdo a el tamaño de la llama que tengas en tu vela y del tipo de vela que tengas. Mira, sí se está moviendo. ¡Wow! Sí se mueve. Podemos abrir un poco la toma para que veas que no lo estoy moviendo yo. Mira, se mueve solo. Ya funcionó. Me apagaron el clima. Ok, si te das cuenta, entonces recapitulamos un poquito. El calor va a generar movimiento y aquí se está demostrando con un experimento. ¿Ok? Antes de cerrar y despedir la sección, voy a pedirles que para tu carpeta de experiencias investigues un poquito acerca del concepto de calor. ¿Qué es el calor o qué entiendes por calor? Vamos enseguida para dar cierre al bloque de tercero y cuarto con Elsa Verónica. Muchísimas gracias, maestros. Increíble lo que aprendimos el día de hoy. Quiero mandar muchos saludos a Axel, a Alexander, a Gael. Un fuerte abrazo. Gracias por escribirnos. Y bueno, nos vemos el día de mañana, pero recuerden que Escuela TV regresa a la una de la tarde. Que tengan un buen provecho. Cuídense mucho. Quédense en casa. Les mando un fuerte abrazo. Y ya falta menos. Nos vemos. Gobierno del Estado de Nuevo León.